En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Ya ha comenzado a huir por todo el Perú, ¿no? El Consejo de Ministros Descentralizados es ya una cuestión patética. Parece una representación de JB, se pasea por todo el mundo. Hay veces van los ministros, otras veces no van los ministros. No hay acta del Consejo de Ministros, no inauguran nada, no plantean nada. El tipo sale a decir lo mismo, huye, huye, huye. Es evidente lo que está pasando. Veamos las notas. Ha ingresado a la comisaría de Pacará. Es un poquito difícil el cordón policial que se arma y el control de seguridad poder acercar. Lo intentaste, Hernán, ¿no? Incluso hay algunos efectivos que nos ven y nos tratan de aislar, nos tratan de retirar de los espacios. En estos momentos, el mandatario, tenemos prácticamente dos cordones de seguridad que nos imposibilitan acercar a los presidentes. Sí, estamos intentando de todas las formas, pero el personal de seguridad no lo impide. Hemos apurado los pasos, pero ya no nos gana. Está cerrado el pase. Acaba de ingresar al interior del Instituto de Educación Superior. Y en estos momentos, aquí en el tecnológico, el presidente se retira. Presidente, presidente Castillo, presidente Castillo, se acerca un poco a las personas. Vamos a nuevamente apurar el paso para poder correr. El presidente ha comenzado a trotar todos que siguen el paso al presidente Castillo. Fuemos corriendo ahora al presidente Pedro Castillo en esta actividad en Cañete, junto con las alumnas de la institución educativa que había visitado de manera inicial. Lo vemos con este resguardo del resguardo de la policía. Y ustedes dirán, ¿fue a inaugurar a la comisaría algo? Nada. ¿Fue a inaugurar el colegio? Tampoco. ¿Fue a explicar algo? No. Fue, se metía de un lado a otro y corría. Y corría. Y cuando le tocó hablar, vuelve a decir una tontería, como hace, no sé, cuatro meses, cinco meses. Promete el ingreso libre a las universidades. ¿Qué cosa es un ingreso libre a la universidad? Que es gratuito. A la universidad del Estado será, pero en la universidad del Estado tiene que haber un examen. Y tiene que haber un orden de méritos. Y tienes que dar la talla para ingresar a la San Marcos. ¿O no? Tienes que dar la talla para ingresar a, no sé, a la Cayetano Heredia. Tienes que dar la talla para ingresar a cualquier universidad. De las públicas y, por supuesto, de las privadas. Una universidad privada, quien pone las condiciones para que los alumnos sienten, es un ente privado. Sea o no, con fines de lucro, esa asociación, tú lo puedes obligar a la universidad, no sé, San Martín, o la universidad San Ignacio de Loyola, o la UPC, o la de Lima, o la Pacífico, ingresos gratis. No, no, no. Tienes que tener un estándar. Para eso es el examen. Que hay exámenes más complicados que otros, hay exámenes que son mucho más científicos que otros. Ejemplo, los de la Cayetano, es dificilísimo. Para entrar a la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene que ser un capo. No puede entrar cualquiera, cualquier bruto como él. O sea, tienes un muchacho que no ha estudiado en el colegio, que no es aplicado, ¿no es cierto? Que no es brillante, como el común de los chicos que entran, y siempre pongo el ejemplo, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Son unas fieras. Cualquier usted que tenga un amigo, un sobrino, el pata del barrio, que ha ingresado a la UNED, es un cerebro, es un capo. ¿Cómo que ingreso libre? Que él quiere equiparar todo hacia abajo, a que cualquier bruto, sobre el texto de que no tire plata, cosa que es una falacia, porque las universidades privadas, los más capos, también son becados, y se lo jalan desde el colegio. Desde el colegio, en las sociedades privadas, buscan a los principales alumnos de todos los colegios. Le dicen, vente para acá. Entonces, otra vez de maogia, tontería y media, escuchemos. D, en eso estamos trabajando. Es un proyecto ambicioso, es un encargo que nos ha hecho el país, y no vamos a cesar hasta lograr tener expedito este espacio, como gobierno, para que nuestros hijos, cuando terminen la secundaria, un padre no sabe qué hacer. Recién el joven estudiante, terminando el colegio, a veces se decide por ser algo en la vida. Y a veces se decide ser algo en la vida, pero no contrasta con la economía y el bolsillo del papá, y de la familia. Entonces, en eso estamos empeñados. Señor alcalde, satisfecho también de estar acá. Bueno, hay un tema de responsabilidad de los padres. Quienes somos padres, nos tenemos que sacar el alma para pagarle el mejor colegio posible a nuestros hijos. Y si no tenemos la suerte de poder pagar una superuniversidad, para eso están las universidades públicas, que tienen que ser tan buenas como las privadas. El por qué una universidad pública no es tan buena como una privada, simplemente es decisión del gobierno, que despilfarra y se roban las, no sé, en carreteras que no sirven, ejemplo, todo el caso de Lava Jato. Ahora vamos a ver una nota en donde Dina Boluarte ha despilfarrado plata regalando bonos a Estres Inestas. ¿Por qué no inviertes esa plata en las universidades públicas? Y ya está. Pero decirle a un padre, que puede haber sido un padre irresponsable, como que no, ah, porque tú no tienes plata, va a ser que tu hijo ingrese gratis. Y tú no importa que hayas estudiado o no en el colegio, vas a ingresar gratis. Libre el ingreso. ¿Qué es libre? Es una manera de amenazar a todas las universidades privadas. Y de paso, por supuesto, está amenazando a la César Vallejo. Y ya vamos a ver cómo, Acuña está que se muere miedo, no solamente porque la SUNEDO no investigue una maquinaria aparente de regalo de títulos, por no decir otra cosa, recuerden el caso, pues, de plagio, y tiene otro tipo de investigaciones complejas. Pero claro, si le dicen, te voy a obligar a que sea gratis, es la misma amenaza que tiene sobre las clínicas grandes. Ah, te voy a poner gente en la cola, declaro emergencia a la salud, y como está en emergencia, te pongo en la cola de la fila de admisiones, misiones, no sé, pues, 500 personas al día. ¿Por qué? Porque el Estado no se ocupa de que funcione los hospitales del MinSA, de que funcione salud, y dichos de paso, sino porque existen los hospitales de la solidaridad, que fueron planeados por Luis Castañeda Lozio y que también funcionan. Porque el Estado no es capaz de dar salud adecuada. Entonces, ¿qué van a hacer? Igual es la misma amenaza. Le dicen a la gente de la clínica, no sé, pues, de la clínica internacional, de la clínica sana, de la clínica americana, de la clínica, no sé, delgado. Ah, pórtate bonito, si no te pongo una cola de gente, pues, te reviento el negocio. Y a cada rato es una amenaza velada. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.